Subtitulado por Jnkoil Ok, a ver... Eh, eh, eh... De vuelta acá. ¿Farmigo no estás corriendo? Debería. Digo, son gratis. Podría estar acá media hora de editar el video. Y tener... Un montón de estas... Estas macanadas. Bien que yo. Aparece. ¿O no? No. ¿A dónde va? ¿Por qué no le hacen nada el... El ácido? ¿Dónde estaba la... La llave? Por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Cómo se jugaba el juego? Jajaja, hijo de puta. Ok. La llave. La llave estaba en un lugar donde no me parecía que iba a estar pero estaba ahí. Curaría que era acá. No. No. ¿Dónde está? Creo que la llave de hecho se guarda. Porque yo... Voy a agarrar la llave y... Después no aparecen más o vuelves bien. No sé. Por ahí el... La estatua apareció otra vez de hecho. ¿No? La estatua estaba ahí. La llave tendría que estar acá. Pero no está. Ahora, ¿por qué el tipito no me persigue? ¿Por qué decidió no perseguirme ahora? Ni idea. Menos mal que... Regrese acá. A ver. Esa trampa ¿qué es lo que yo te iba a hago? Ok. Por acá vengo. Por acá vengo. Si. Bueno. ¿Parte es gratis? Supongo. Eso... Eso me suena que fue un bug. Vamos a tratar de no joderla. Vamos a aprovechar el bug. C1 con el bug. Una película en la mosca. Supongo que la mayoría acá es joven y no conoce esa película. Yo tampoco no conoce esa película. Así de... Nunca la vi. Ya. Bueno. A ver. Ya va, ratitas. Pues si voy... Ah, mira el bug me dice que vaya por ahí de hecho. Estoy escuchando pasos. Vamos a esternos acá. Vamos a esperar que pase y vamos a ir a explorar ese... A ver. ¿Ah? D. No me puedo subir más. Cobra. Bueno. Ahí. Había obviamente algo. ¿Por qué no puedo agarrar? Ahí mismo... Ah, es cierto, es cierto. Ahí está aboneado. Es cierto, es cierto. Perdón. A ver. Ok. Se escuchan gansos por ahí. Eso no es un gansos. Pero bueno. Punto de control. Bueno. Acepto. Hay un gansos. ¿Le pego un tiro? No. ¿Por qué? Porque es rescindible, ¿verdad? Espérame un rato. Espérame un cachito. Primero que tengo un gas. Y por eso empecé a hablar así. Porque me estoy aguantando el gas. Ahí está. Espérame. Espérame un cachito. Ahora sí vamos. A ver. Ah. No me deja ir por ahí. Ah, bueno. Acepto. Ah, ah, ah. Supongo. A ver nomás si no hay ningún secreto acá. No aparece. Bueno. El ganso me guía. Así que... No, es un ganso. Para mí. Ahí está. Lo masivo quiero que le dispare. No le voy a disparar. Wow. Lástima. Si hay un espejo acá. Le subo la capacidad a la magnum. Hay un espejo. De... Qué troll. ¿No se escuchaba lo de la música? Parece raro. No, ya. No, ya. No, ya. Tengo dos Прombrados. Cuando lo sucedió a mí, podía ver lo que existía. ¡Puedo verlo! Pero no me vine. Tengo que ver. Tengo que saber. Tengo que saber. Tengo que saber la verdad. Y él la sabía. Wow, por un segundo se lo vio. Si uno desea sobrevivir, uno haría bien para considerar a quien confiar. Esa puerta está abierta por favor. Esa no. Vamos a ver si la llaga se guarda. Perdón por tirar todo. Está un poquito más limpia que antes. No, no se guarda. Chao. ¿Cuántos de mi juguito anal tengo? Diez mil. A subirle la magnum entonces. Conviene muchísimo tener por lo menos una bala extra de magnum para el jefe final. Eso es bueno y malo al mismo tiempo. Bueno porque vas a matar al jefe tan... Muy fácil. Bueno, suele ser así. Pero lo malo es que vas a matar al jefe muy fácil. Este Pio fue el último jefe que dejaste. A más dos. ¿Qué le estamos moxando? Pony. Impacto crítico. No, podemos hacerlo después. A ver, munición de magnum. Yeah. Más dos. Y hay tres ahí. Sí, en serio vale la pena. En serio. Así de poderosos en mis manos de Mikami. Por lo menos. A ver. Igual lo voy a fallar eso. Voy a fallar demasiado grande. Epa. Había más juguito ahí había sido. Ah no, porque no, yo no entré por... De la forma normal. Entré de la forma cristiana, sería por atrás. A ver. Ahí está. Bueno. Solamente me voy a olvidar que tengo la magnum en el último. Ya veo todo. Y pude a un gravero. Porque saca mucho la mano, hija de puta. ¿Por qué me invito a mí mismo así? No sé nada. De Gundam. De. No sé qué Gundam los va a poner. Los Gundam, sí. Gundam. No sé qué Gundam los va a poner. Ese es... Crimson Peak. Crimson no es Peak. Crimson... No es película Crimson, no me acuerdo. Crimson... No es película, serie. No me acuerdo cómo se llama. La empecé a ver en Netflix pero... Un episodio nomás. Porque me mario. Y se supone que debe hacer eso. Realmente. A ver. ¿Cómo se llama? King Crimson. No. ¡Epa! Gracias. Bueno. Antes de ver por qué le atravesan las luces... Todas esas cosas que está allá. Me voy a explorar cada... Ah. Ah. Qué raro porque esa no tiene... Algo va a salir de ahí entonces. O no tiene esos alambres de poder. Trolléame nomás. Trolléame. 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 Entiendo. Ya entiendo. Ya ahí... Trolléame. Ahora va a salir de acá. No. No. Bueno. Ehm... Ah. Ahora va a hacer así, digo. No me dio nada. Bueno. Ah, 24 creo que sí habíamos agarrado Así que estoy tranquilo Hija, 1019 Me arresto quieto y tome El otro lado hay un sujeto durmiendo ¿Probamos? No, está atrapado en el alambre de cueva, está muerto ya Supongo Sería interesante ver que no Llegaron ¿Se podía pasar algo así? Eso me hace repensar cuál es el camino hacia adelante Me parece que este Voy a volar Por suerte el juego ya no me deja agarrar esos juguitos cerebrales Ahora sí se puede abrir Ah, espera Ah, bueno Todo fue al pedo Bueno A ver ¿Está toda? No A ver Agarrá esa silla también Me olvidé de romper la caja Ya no puedo más regresar Creo que me está diciendo el juego ya que Pura dea todo lo que tiene nene por lo que se viene Me parece Y nene luego me dice Y odio que me llegan nene por eso emiten nene A ver A ver ¿Por qué me deas juego? No me tratas así Debajo Ay, hijo de puta ¿Cuántos he conseguido? En estas habitaciones ¿O no? 10.000 para el crítico de la escopeta No sé Creo que tiene su voz Y principalmente cuando Llaman a sus compañeros del oro No sé Si llamo a este va a haber una Tato No Este videojuego No Cuatro cajitas apiladas Significa que es imposible llegar ahí Bueno Todo va muy tranquilo hasta ahora Bueno Bueno Van a aparecer más enemigos a la Hawk Bar Más momias de Dark Souls O no O si Bueno Yo sé Debo ¿Por qué pasó un robot? De Bueno Bueno Ay, hijo de Bueno Bueno Alasio no anemió Un enemigo invisible Hace mucho que no vemos Eso Qué Pula Ahí hay una estatua Ahí mismo Vamos a ir del otro lado No ¿Qué? No Es un Limpia Piso Ahí mismo ¿Qué? 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 Por eso se van a donde están las tatas ¿Qué enemigo de mierda de este lado? No sé qué pensar en cuanto a este enemigo Ok Hay una trampa acá No pensé que iba a hacer eso delante de esa trampa Pensé que iba a activar algo Pero iba a tener tiempo para esquivar Eso no me dio nada de tiempo para esquivar Bueno, antes de que vengan esas cosas para este lado Vamos a agarrar las tatas Vamos a ver Ahí está Quiero ver si hay más cosas por acá ¿Te siguen o no esas cosas? No aparecen Son re ca... wow Son re caigo eso Tengo que estar agachado siempre por eso Que porquería Oh oh No pasa nada No pasa nada No hay bomba Bueno ¿Se vuelve a activar? No Bueno, acepto Cocinemos ¿Está muy sanYes Oh... yol WaaUuuu DeraV Legal Legal ¿Que enemigo ¿Que enemigo de enemigo de enemigo? Legal Yay ¿Que esta se koll ¡TOO! Mi Camila cago demasiado grande. Bueno... Digo... No se hubiesen sido bichos o algo así que se yo. Algo que... Pero... ¿Por qué peo? Beyblades. Bueno... Spinners. ¿Qué onda? A ver... A ver... Puede ser si te siguen... ¿O qué onda? ¿Qué? Ah... Son rompe... Bolas... Y fáciles de esquivar... Pero por alguna razón Sebastián no los esquiva. Porque... No sé, Borges. Tiene que levantar nomás la patita. Un ratito y ya está. Y ya los esquiva. ¡Pero no! ¡Corre! ¡Venga! A ver... A ver... Acá no me acuerdo... No me acuerdo si había trampas, pero... A ver... Por ese tarde... ¡No! ¡Qué porquería! ¿Por qué me agarró si yo estoy del otro lado? ¡No! 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 Bueno... Vamos a hacer una vez más sin editar y editora. Presta atención ya. ¡Ay! ¡Joder! No puedo correr nomás de hecho. Agarrar y... Correr debajo de esa cosa. Acá agachado nomás. No hace falta para eso. Ahí. Cuidado con esto. Ahí está. Ajá. Curete. Verá. Lo activé. Pero no pasa nada. Ah. Lo que hace eso es traer más. Hacia este lado. No le puedo. No le puedo agarrar ahí. Claro. ¿Verdad? A la puta carajo. Se evalúa ya. Ahí. Ahí voy. de nuevo. Ya piro. Chau. Corre. Dale dale. No te mueras. No te mueras. Dale. Puedo. Puedo. No. Se puede. Tira. Tira. Bueno, por algo me da al principio. Vamos a intentar esto. Sin, sin meditar. Al principio me da... Al principio me da cosas de electricidad, esto de electricidad, por algo me da eso, así que vamos a intentar... Cuatro. Cambiarme. Ahí está, por algo me da esto, así que vamos a tener equipado esto por ahora. Cuando lleguemos al otro rincón, al rinconcito de luz, esto pasa si no lo desactivamos. Ah, activamos cosas. Ay, Dios mío, estas cosas. Me empujo hacia el... hacia el fuego ahora me empujo. Hija de... la gran... No... No fue de Mikami poner esto acá. Despedido Mikami. Va. Ahí está. A ver. Por favor. Por favor. Por favor. Ahí está. Me voy a la mierda. Me voy a la mierda. Chau. Tiro. Cubre. Bueno. ¿Cuál es? ¿Por allá o por allá? Voy a intentar por acá primero. Sí, por acá. Bueno. Esa creo que fue la peor sección del juego. Directamente. A ver. Sandía. No es sandía. ¿Qué es eso? Cantín implora. No, un sombrerito. Bueno. Eh. Tirascores. Pensé que me trabé con la silla. Y tenía que hacer todo. Ya veía todo. Se cerró la maldita puerta. Ojalá nunca más vea el enemigo. Como los invisibles. Bueno. Los invisibles, técnicamente, no se los vi mucho. Los invisibles. Por razón que son invisibles, ¿verdad? Yo sé por qué está corriendo en la chorería. Ah, por eso. Me dejaste con el... Ah, no. Vamos. ¿Vamos a pelear contra este o cómo? ¿Vamos a pelear contra este o cómo? Sí. Mira, corre. Va a tener una forma por lo menos. No, dos, tres. Le has corre cuatro o cinco. Como a puta creer que... Tengo que esperar entonces. Espero. Tranqui. ¿Cuánta? A ver. Tranqui, espero. A los dos nos cuesta caminar por la anchura. Ahí, ahí. Ya creo que... No. Espera. No sentamos. Espera que venga. Ahí está. Cuidado con la trampa. No. Todavía no. Epa. Ahí fue. ¿Y? Todavía no. Todavía no. Epa. Había más cosas por ahí. Venga. Cuidado. Tampoco. Y bueno, me parece que vamos a tener que pelearle a una... Ayuda. Creo que en eso ya está ¿No? A ver Cogí el ate No, no, está todo bien Wow Más resistente ahora Tengo la trampa Wow Cobre Viene Nora Por ahí hay un botón que no estoy viendo Este episodio es de un desastre Directamente Nos vamos a ver Bueno, a ver Vamos a recoger Todo lo que podamos Antes de que se viene de trampas Bueno, me parece que hay que matárnoslos así que Voy a tener que congelarlo unas cuantas veces Acá hay riesgo de fallar con el No, me deja pasar las carnes Ahí está Y vamos a usar Ese no Vamos a armar otro Vamos a armar otro A ver 1, 2 Ahí está Yo, ¿qué es? ¡Eba! 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 ¿Dónde es lo que te vas? De la core, tiene espacio De la core, bueno, ok Tiene espacio porque está una de las cositas de esa mierda No sé si parale ahí o en la cabeza, en la cabeza, mi cerebro me dice que no le dan Ahí está, por fácil No me tiró juguito, creo, yo estoy bastante seguro que no Entonces no es por tiempo, es que le he tenido que matar dos veces Bueno Menos mal explore la posibilidad ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Qué pasó, Sebastián? No sé si ¿Me muevo? Tampoco Pero hay un sonido ahí de fondo Tampoco No sé si Tampoco 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 Gracias por ver el video